Yo miré luz en tus ojos Verdes como la esperanza Un enigmático brillo Que cautivó mi atención Como ventanas se abrieron Para mostrarme el camino Y sin saber el destino Yo solo me dejé llevar Y al adentrarme curioso Y algo temeroso Llegué hasta la puerta De tu corazón Escuche con mis oídos El sonido de tu voz Ese sonido tan bello Que con mi ritmo se unió Mezclamos tiempo y acentos En el balance preciso Con la más dulce cadencia Y armonía celestial Fuiste la nota perfecta Que le hacía falta A mi pentagrama Para esta canción Tú y yo Una canción de amor Tú y yo Así es Nuestra historia de amor Tú y yo Y aquí el toque de tus manos Como el de un ángel del cielo Y a mi corazón dormido Tu beso lo despertó Y es que llegaste a mi vida Para iluminar mi mundo Como princesa deseada Que mi alma tanto anheló Así nació nuestra historia Que no es cuento de hadas Es el más sublime relato Tú y yo Una canción de amor Tú y yo Así es Nuestra historia de amor Tú y yo Tú y yo Una canción de amor Canción de amor Tú y yo Así es Nuestra historia de amor Tú y yo